...propiamente dicho, y a sus 12 marinos jujeños muertos en aquella contienda. Para todos los que me conocen, en realidad, yo no estuve en la Guerra de Malvinas, yo estuve solamente en la época de paz. Y nos reunimos precisamente para rendirle un homenaje, acordar aquel momento tan difícil. Tengo la suerte de haber conocido a muchos de los familiares de los que perdieron sus hijos, y realmente es conmovedor, ¿no es cierto? La mayoría de ellos han sido conscritos, o sea, solo aquellos que iban a hacer el servicio militar. Bueno, hoy vamos a realizar el acto... ¿A dónde y a qué hora va a ser, Julio, el acto? A día, a las 16 horas, en la calle Facio y Yaraví, cerca del regimiento. Sí, sí, sí. Estaba viendo que si el tiempo no nos acompaña, nos vamos a ver obligados a hacerlo dentro del regimiento, como pasó el 2 de abril. Pero, digamos, el acto se va a hacer sí o sí, digamos. El acto se hace... O sea, sea ahí en Facio y Yaraví o dentro del regimiento, pero se va a hacer sí o sí. Correcto, correcto. Eso se hace y, bueno, esto no podemos dejar pasar esta fecha tan importante, ¿no es cierto? Sobre todo el reconocimiento a todos los familiares, todos los seres queridos que perdieron sus familiares, sus hijos, sus esposos, todos ellos. Julio, cabe destacar que los 12 jujeños que estamos haciendo mención, que han fallecido, que han perdido la vida, ese fatídico 2 de mayo, no solamente son de capital, sino también del interior de la provincia, ¿no es cierto? Correcto, sí, son algunos de Tilcara, de Humahuaca, de Desma, de Perico, de San Pedro, de Jujuy. Bueno, en realidad, muchas veces leo, muchas veces todo el material que me llega, ¿no es cierto? Y a veces el único consuelo que nos queda de todo esto es que, de no haber terminado la guerra con el hundimiento del grano, posiblemente las consecuencias para la Argentina hubieran sido mucho peor, ¿no? Ellos venían con 127 barcos, 123 barcos a combatir, mientras nosotros apenas teníamos 33, ¿no es cierto? La diferencia del potencial bélico era muy grande. Lo que muchas veces gente se pregunta, ¿y por qué el belgrano? El belgrano, entre el año 1967 y 68, estuvo inactivo. Allí, de esos cañones tradicionales que tenía, de esa arma tradicional, le colocaron misiles. Entonces, era un... potencialmente era un barco como para tener en cuenta... Una amenaza, digamos, era considerada una amenaza. Correcto. Era una amenaza muy grande para los ingleses. Y eso es una de las causas, ¿no es cierto?, por su hundimiento. Digamos, Julio, yo just iba a la pregunta esta. No fue una casualidad, digamos, que hayan atacado. Por más que, es cierto, no estaba dentro de la zona del conflicto, por eso es que es considerada un crimen de guerra, como se dice. Digamos, no fue una casualidad que lo hayan atacado al general belgrano. Correcto. No, al belgrano se lo venía siguiendo, ¿no es cierto?, desde que el belgrano recién sale... El 16 de abril sale el puerto belgrano y después se va a abastecer de combustible, alimentos y todas las cosas, pertrechos de guerra también, en Ushuaia. Y de ahí sale el 24 de abril, ¿no es cierto? Bueno, de ahí ya estaba siendo seguido, ¿no es cierto?, por el submarino, que viene a colación de decir que este submarino que dice nuclear, no es porque tenga armas nucleares, sino que a través de simplemente de una pila atómica, tenía para subsistir y estar mucho tiempo sumergido en el agua. Claro, porque a veces se malinterpreta, ¿no?, esa parte. Correcto. Julio, bueno, te están acompañando también acá, ¿no? No viniste solo. Cuéntanos quién lo acompaña. Bueno, la verdad, son dos suboficiales de la Armada en actividad, ¿no es cierto?, que están desempeñando sus funciones acá en Jujuy, ¿no es cierto?, ellos están en la obra social, ¿no es cierto? Lo lamentable es que en los últimos años, por razones económicas, se han tenido que fusionar todas las fuerzas armadas. Y ellos hoy cumplen una función dentro de la parte de la obra social. La parte de, digamos, para poder incorporarse a la Armada está directamente ahora dependiendo de Salta. Pero viene el caso, y por eso están ellos presentes acá, de que el viernes a 18 horas en el local de ATSA, se va a realizar, ¿no es cierto?, una presentación para explicar muchas veces, más que nada a los padres, este, el sistema para incorporarlos y cuáles son, este, todos los beneficios y cosas que tiene aparejado la incorporación a la Armada. Bien, bien. Julio, volviendo al tema del 2 de mayo, volviendo al tema del hundimiento del general Belgrano, ¿cree que es una fecha que no se ha considerado tan importante como lo que pasó en Malvinas, a pesar de que haya sido durante la guerra de Malvinas, digo, ¿cree que hay que darle un poco más de importancia también a lo que pasó? Mire, la importancia está en los hombres, ¿no es cierto?, no tan solo en las legislaciones, de que para esto también hay una presentación acá, hay, este, un, una posibilidad de que todo esto sea difundido en todas las escuelas y todo eso, pero en realidad, este, lo más importante lo hacen todos los que rodean a todo este entorno, ¿no es cierto?, que es lo que nosotros tratamos de que eso no se pierda, reunirlo a todos los familiares, ¿no es cierto?, pero también se hace difícil porque cada uno quiere rendirle un homenaje en su lugar, ¿no es cierto?, eso también lo entendemos, pero de todas maneras, ¿no es cierto?, queremos que esto no se pierda, que siga trascendiendo y que bueno, este, lo difícil para todos los marinos, la gente de las Fuerzas Armadas, de que lamentablemente el compromiso no está en los hijos, los hijos no lo vivieron a todo esto. Claro, ¿y cómo, cómo se vive cada año esta fecha? Nosotros veíamos, eh, para el 2 de abril, la falta de acompañamiento de la sociedad en general, ustedes, con el homenaje en esta fecha, ¿cómo lo viven? Bueno, en realidad, este, eh, tenemos un apoyo del gobierno que es fundamental y siempre son incondicionales las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, sobre todo el ejército, el RI-20, siempre contamos con toda su predisposición de que ellos nos acompañen con una formación, con la banda de música, con un sacerdote, ¿no es cierto?, el capellán, que hace alguna reflexión sobre esos momentos vividos, este, yo creo que no hace tanto a la cantidad, sino a la calidad de las personas que nos acompañan, ¿no es cierto?, no es masivamente porque los familiares de los desaparecidos poco pueden hacer, las fiestas grandes acá se realizan prácticamente el 2 de abril, ¿no es cierto?, que es la fecha del veterano de guerra, ¿no es cierto?, bueno, este, no, 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 no nos molesta, ¿no es cierto?, aunque seamos poco, pero nosotros queremos siempre renderle un homenaje, porque para nosotros el crucero general Belgrano fue nuestra casa, por allí pasaron más de 10 mil tripulantes y eso hace que realmente, este, trascienda, ¿no es cierto?, por sí solo, ¿no es cierto?, este, pero bueno, estamos contentos, igual los esperamos, invitamos a parte de la comunidad, nos acompañan, nos acompañan, nos acompañan, nos acompañan gente de gendarmería, policía, el servicio penitenciario, y distintas instituciones, ¿no es cierto?, que se asocian a nuestra fiesta, así que con eso nos damos por satisfechos, estamos contentos, este, y bueno, no así los familiares, que esta fecha debe ser un golpe duro para ellos, recordar que en su familia, en su seno, falta alguien. Claro, aquel 2 de mayo de 1982, en el Ara General Belgrano, iban 1.093 tripulantes, 323 desaparecieron en el mar con este ataque, aquí estamos viendo en las imágenes lo que sucedió, 12 de ellos eran jujeños, van a ser recordados y honrados en el día de hoy, como todos los años, usted como ex tripulante, Julio, ¿qué recuerdo tiene de aquel día? En realidad, este, era un día de, de mucho, mucha algarabía, parecía que nosotros después de casi 150 años, habíamos logrado, este, sacarlo a los ingleses de la isla, este, me enteré mucho después, pero mi hermano, estuvo, estuvo el 2 de abril, juntamente con Giaquino, hoy ya retirado, capitán de navío, infante de marina, retirado, este, fue algo duro, fue algo duro, no es cierto, no era algo querido y deseado por todos, no es cierto, pero bueno, estas cosas tenían que suceder y algún día teníamos que aprender también de la derrota. Y bueno, lamentablemente perdieron la vida 12 jujeños allí, lo considera usted, hay mucha gente que lo considera como un crimen de guerra, porque estaba, como decíamos cuando iniciamos la entrevista, fuera de la zona del combate, fuera de la zona de la guerra en Malvinas, ¿ustedes también, usted también lo considera como un crimen de guerra? Mire, en realidad se dice que cuando, la guerra es la guerra, no es cierto, este, siempre se trata de debilitar al enemigo donde más le duela, no es cierto, a lo mejor, este, sorprendiéndolo en horas de descanso o en distintas cosas. Eso lo juzgarán más bien quienes conocen esto, quienes, este, yo creo que dentro de todo Inglaterra también se portó bien en el sentido de que le dio a todos los muertos, le dio su sepultura, que hoy gracias a Dios se pueden, mediante los ADN, identificar, ¿no es cierto? Y eso, la familia siempre quiere tener a sus seres queridos, aunque sea muertos, pero tenerlos cerca, ¿no es cierto? O por lo menos saber, ¿no? Saber que está muerto. Claro. Saber que está muerto. Así que no, no puedo darle una definición tajante, ¿no es cierto?, en este sentido, pero, bueno, este, esto hay que aceptarlo, saber de que alguna vez teníamos que pasar por situaciones de este tipo, ¿no? Así que, bueno. Además se involucran muchas emociones, muchos recuerdos, vivencias, y bueno, todo eso también influye a la hora, ¿no?, de poder dar una definición, como decía usted, tajante. Bueno, mira, en el 2003, la Armada Argentina con National Geographic intentaron hacer un documental sobre este navío, intentaban hallar justamente el esqueleto oxidado de este viejo acorazado hundido, finalmente, a pesar de varios intentos, no pudieron encontrarlo, no pudieron hallarlo. Lo que pasa es que está entre 3.000 y 5.000 metros de profundidad. Claro. Aparte son aguas muy difíciles, ¿no es cierto?, hay mucho movimiento, allí se confluyen todas las corrientes de aguas cálidas y aguas frías, y las olas, en ese momento cuando van a las balsas, salva vida, que tenía 72 balsas, de las cuales con 50 o 60 era suficiente, o sea que hubo mucha prevención. Estando en las balsas, ¿no es cierto?, que eran para 22 personas, en algunos hubo hasta 30, y en realidad esos fueron los más favorecidos, porque dice que dentro de la balsa se generó una temperatura de 10 grados centígrados. Claro, por la cantidad de personas. Por el calor humano. Y afuera la sensación térmica era de 20 grados bajo cero. Claro, era muy frío. Entonces eso lo favoreció. Y lo último es que en realidad, la historia cuenta que de todos los barcos hundidos es el que mayor cantidad de tripulantes se pudieron rescatar. Solo se perdió el 30% del personal de los 1093, como usted decía. Sí. Julio, ¿podemos volver a repetir a qué hora va a ser y dónde va a ser el homenaje en el día de hoy para los caídos en el área general Belgrano? La reunión va a ser a las 16 horas en Santibáñez y Yaraví. Bien. Los esperamos, no tan solo a aquellos marinos que pasaron por el crucero, sino a toda la comunidad. Y agradecerle a las escuelas, todos esos que siempre nos apoyan. Y es una buena oportunidad, ¿no? Para conocer un poquito más. Tal cual. De lo que pasó. No es una fecha más, no es una fecha más. Al igual que el 2 de abril, me parece que también este 2 de mayo de 1982 tiene que ser recordado porque cayeron argentinos y cayeron jujeños también allí, así que tiene que ser recordado como tal, ¿no? Sí. Nosotros, bueno, desde acá acompañamos a los familiares, a los marinos y, bueno, tratamos de poder llevar a las casas de todos un poquito de información y también un poquito de cercanía. Gracias, Julio, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Hasta luego. Salazar Ramón Elías de San Pedro y Sarzoso Fernando Fabián de San Pedro son los 12 jujeños caídos en este año. Ataque que ha sufrido el Ara General Belgrano el 2 de mayo de 1982. Como siempre lo decimos, honor y gloria para todos los soldados y los excombatientes y también para las personas que han caído, para esos héroes de Malvinas que han caído en esta fatídica guerra.